Buenas con todos compas, aquí una vez más su amigo Mr.José Hago este pequeño videito Como una breve descripción más o menos de este próximo sorteo que voy a estar haciendo El cual va a consistir en el sorteo de un sello del aspirante Espero que tenga mucha suerte ahí Para los ganadores El cual van a estar participando de la siguiente manera Solamente tienen que dejar un comentario aquí abajito de este video Y en todos mis videos pueden ser darle like, comentar Y básicamente eso Ya que yo en la aplicación que utilizo para hacer el sorteo Simplemente pongo el enlace de este video Y ahí sale todas las personas que han comentado Y ahí sale todo y todos esos comentarios que ustedes han hecho Ahí sale clarito, todo y todo Todas esas personas participan del sorteo ¿Cuándo lo voy a sortear? Al llegar a 200 suscriptores que ya estamos muy cerca Y he visto mucho apoyo en el canal Realmente es extraordinario El avance que he tenido en el canal Y pues estoy muy agradecido con todos Los que dan apoyo, los que comparten, los que dan like Los que están en el directo ahí apoyando, compartiendo Realmente es sorprendente pues no Así que quiero compensarles con eso Y también más adelante también estaré haciendo más sorteos Así que no se preocupen Como siempre les digo En un sorteo siempre tiene que haber un ganador Y siempre tienen que haber varios perdedores Pero eso no es un problema Este... también Tienen que... Si quieren, digo Si quieren unirse a mi grupo de whatsapp Les voy a estar dejando aquí abajito Es un grupo privado mío Donde solamente están... Este... Los suscriptores Y yo también estoy platicando ahí con ustedes Cualquier consulta que quieran Por ejemplo En alguna misión que no puedan Con qué nodo Este... Como darle a tal nodo Cómo pasar tal misión Y yo ahí les estoy apoyando Por otra parte también En un grupo de facebook Aquí también les voy a dejar Quieren unirse Ahí subo todas las misiones que yo paso Todas las misiones que yo realizo Por algunos contratos de los clientes También este... Soy mercenario Y paso misiones En directo Y en interno Y todas esas misiones Yo las subo en ese grupo Si quieren ver Todo lo que yo subo Una en seguir Acá abajito también les voy a dejar El enlace de la página de facebook Que es mía Y de mi hermano Ahí pueden verla Y pueden chequear Ahí subo las misiones Es una breve descripción Básicamente del jefe Sus nodos que tiene Y cómo derrotarlo Qué personaje es rival O si no La otra opción Que viene siendo Lo que es este... La... Mi grupo de whatsapp Así que ya saben compas Este... Los espero en el directo Activen la campanita Para que no se pierdan el video Y así puedan participar Bendiciones para todos Y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!